Hola, buenos días todavía amigos y amigas de Ángulo 7, pues empezando aquí la videocolumna editorial, va a ser algo rápida porque pues empezamos un poco tarde. Primero pues comentar sobre, no sé si me escuchan, si me pueden decir, espero que me escuchen, comentar rapidísimo sobre lo que trató la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero pues anunció la salida de Horacio Duarte al frente de la Agencia Nacional de Aduanas. Él, el funcionario federal, señaló que a través de aduanas se recauda más de un billón de pesos y que este año cerraría con un aumento del 16%. Después de eso, el presidente anunció su salida porque pues se va a su estado natal, que es el Estado de México, donde el próximo año se celebrarán elecciones para la gubernatura y donde pues las candidaturas fuertes o se podría disputar la gubernatura entre el PRI y Morena. Bueno, y si es que el PRI va en alianza al PRI-PAN y Morena. Ya ante la insistencia de los medios, Duarte comentó que se va a la batalla maestra y con eso quedó claro que se iría como coordinador de campaña de Delfina Gómez. Entonces, entre los reporteros comentaron cuántos más se van a ir de su gabinete porque bueno, básicamente pues no pueden ser funcionarios y participar en campañas. Entonces, pues las renuncias en ese sentido son adecuadas, ¿no? Que renuncien porque no se puede usar desde los cargos públicos, dinero, presupuesto para apoyar a un candidato o a una candidata. Posteriormente, pues hablando de, lo menciono muy rápidamente, pero pues hablando del 12 de octubre, eso lo comentó ayer, ¿no? Sobre que pues no hay razas, pero hoy volvió a insistir, si no son culturas. Que ya hablar de raza está, pues ya está rebasado. Sino que son culturas y hoy comentó que es importante hacer una campaña mundial contra el racismo y la manipulación mediática. Porque hay mucha, él dijo textualmente, ¿por qué se miente? Por la politiquería y por los intereses de las élites. Porque hay, pues, intereses y entonces para sostener, pues hay que, pues hay que mentir. Bueno, posteriormente le preguntaron sobre lo que dijo la exsecretaria federal de Economía, Tatiana Cloutier, sobre si el gabinete estaba ya muy abalanzado, muy, pues, corriendo por la sucesión presidencial y olvidándose de sus asuntos. Y él dijo que no, que ellos tienen que estar trabajando en sus dependencias, este, pero que, pues, que es mejor que alcen la mano, que empiecen a moverse, que digan yo quiero ir y no, como antes sucedía, que ya unos meses antes decían este es el bueno y todos los demás que quisieran no podían participar. Y, pues, finalmente, un reportero de Quintana Roo, que se llama Amir Ibrahim, preguntó sobre cómo se determina la protección para periodistas y activistas, la protección que se da para los periodistas y activistas, que da el mecanismo que depende de la Secretaría de Gobernación y, bueno, comentó que no hay transparencia, bueno, que es un consejo y que el consejo no hay transparencia para elegir a los miembros del consejo, que son los que determinan finalmente quién recibe esa protección. Que debería haber, bueno, propuso el periodista que debería haber convocatorias o convocatoria y, ante ello, el presidente López Obrador le pidió a Encinas, al secretario, al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que revise el tema y que vea la manera de democratizar ese consejo y de transparentar, que las decisiones no se queden en lo oscurito, que haya transparencia, que haya convocatoria. Y, bueno, esos son los temas más importantes que pude consignar de la mañanera. Por otro lado, pues sobre Puebla voy a comentar algunos temas, los temas más importantes que llevamos en Ángulo 7. Bueno, pues ayer se aprobó la reforma al notariado, también hay que decir de la reforma judicial, pues que se comentó que van a haber muchos cambios, tienen que ser reformas a leyes secundarias, tienen que ser aprobados por los cabildos, por la mitad de los cabildos, más uno. Y, pues, esta reforma, junto con la del notariado, lo que yo puedo ver es que es el esfuerzo para ir avanzando, en mejorar, en, digamos, en que haya, se vaya disminuyendo la corrupción. Tiene que haber mejores reglas. Creo que por ahí va el asunto, todavía falta, falta, pero bueno, por ahí va. Tanto en las notarías como en el tema de la reforma judicial, con las cuatro presidencias, ¿no?, con los tribunales colegiados en lugar de unitarios, con la reducción de tiempos, en el caso de, eso es en el caso de la reforma judicial. En el caso de la reforma al notariado, pues, aumentar el número de notarías, que los notarios solamente intervengan en sus regiones, que otra cosa importante, bueno, que haya exámenes, convocatorias para los notarios y para las, y para tanto los notarios titulares como los notarios suplentes. Bueno, por otro lado, también nosotros publicamos una entrevista con el director del Centro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Manuel Villarruel Velázquez, que comentó que, bueno, que sí hay una deuda con socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que van a empezar a, bueno, que ya han ido disminuyéndola, pero que todavía quedan adeudos y que, pues, los reconocen y que estarán tratando de pagarlos. Son adeudos de 2017, que no se pagaron, pero, pues, a final de cuentas, pues, está la dependencia, la dependencia es la que tiene esos adeudos. Por otro lado, también, ayer, mujeres víctimas de ataques con ácido pidieron al Congreso tipificar esta práctica como un delito autónomo y no solamente como agravante de lesiones. Esto con el fin de lograr mayores penas y también con el fin de ser una contención más o evitar que, ayudar a evitar que, pues, este delito continúe, aunque sabemos que también las penas más altas no necesariamente o el tema de la sanción no automáticamente hace que los delitos bajen, pero, pues, esa fue la petición que hicieron organizaciones después del foro Violencia Ácida. Y, bueno, también hay que comentar, finalmente, que, pues, con respecto a otra nota que sacamos sobre los feminicidios, se disminuyó en 41.6% el número de feminicidios hasta septiembre de 2022 porque habían 17, al noveno mes fueron 17 casos y, con respecto a 2021, fueron, en 2021 fueron 29. Entonces, la baja fue del casi 42%. Con esto, amigos, amigas de Ángulo 7, concluyo mi, la columna editorial de Ángulo 7. Muchísimas gracias. Gracias.